Buenas, soy Ramón y yo soy Maite y pertenecemos a la Huerta de Simona, que es un proyecto familiar de agricultura regenerativa. Se basa principalmente en la asociación de cultivos con plantas aromáticas, árboles frutales, arbustos, flores comestibles, en la que no se produce una sola hortaliza, sino que con esta combinación lo que intentamos es fomentar la biodiversidad. Con esto conlleva regenerar el suelo y darle las capas de sustrato que conlleva para que haya fertilidad. El activismo me surgió a mí hace ya 15 o 20 años cuando comprendí cómo estaba cambiando ya el clima y cuando vi a mi padre, cómo trabajaban mis padres y me di cuenta cómo trabajaban mis abuelos, la diferencia que había. Uno sin utilizar nada de productos químicos y jugando mucho con la rotación de cultivos y otro nada más que convencional, nada más que 2.000 o 3.000 metros de una planta, otros 2.000 o 3.000 metros de otra hortaliza y vi cómo la tierra de mi padre fue cada vez más pobre, cuando veía lo de mi abuelo que cada vez era más rico. Entonces a raíz de esto comprendí que la agricultura de los abuelos merecía la pena y que habría que intentarlo. Recuerdo el primer año que volví después de muchos años fuera a Barbarte, mi pueblo, e hicimos una limpieza del río y después de colaborar todo el mundo, jóvenes, ancianos, todo el pueblo se desvolcó allí. Se quedó toda la basura que habíamos recogido durante 4 o 5 días acumulada y el ayuntamiento no venía a recoger la basura. Entró una levantera y empezó todo a expandirse por todo el río y por todo el pueblo. No. No. No está. Aparte que los primeros deberían hacer los agricultores, pero los agricultores dicen que cuando hablo con ellos que eso es imposible, que así no se puede producir nada, que si no vienen los huichos y se comen todas las plantas. Y ellos dicen también que la sociedad tampoco está preparada para ver una lechuga un poco mordisqueada o un tomate un poco feo. Hay varias personas que se dedican ya a la biocología, pero autóctono de aquí, yo, dos en Comí, que uno de Chiclán y otro de Comí. Y luego conocemos gente que no son de aquí, que están apoyando y intentando también crear un ambiente natural en la zona. Pero no hay red entre nosotros, que eso es lo que sería importante y necesario. Que los poquitos que somos, que estamos cuidando la tierra, que nos hagamos fuertes. Muy poca conciencia, porque como no han vivido, yo creo, tampoco la transformación de la agricultura que practicaban nuestros abuelos, ¿no? En la que no se utilizaban pesticidas. Ellos han vivido ya en la agricultura convencional, ¿no? En la que te ponen, te dan los tomates, las manzanas muy bonitas, a gusto, ¿no? Cuando intercambias también impresiones y experiencias con personas que están en tu misma sintonía, ¿no? Que no se encuentran. Que vayan al corazón de los espacios que tenemos para cuidarlos. Y las depuradoras son súper importantes porque ya con esa agua podíamos aprovechar, si lo hiciéramos bien, a darle alimento aquí, a donde vivimos, incluso en la marisma. Y incitar a que los espacios verdes del pueblo también se puedan crear huertos, ¿no? De esta manera también unen a los vecinos y crean espacios sociales. ¡Gracias! point explic